¿Cómo viste taller, Alexi? Creo que bien, más allá de que por ahí nos complicamos en parte el partido, nos complicamos nosotros. Pero creo que supimos aprovechar los momentos justos y pudimos sacar el resultado adelante, ¿no? Hiciste dos goles, aprovechaste la oportunidad que tuviste. Sí, por supuesto, siempre tratando de hacer lo mejor para el equipo, para seguir sumando. Y por supuesto, seguir sumando en confianza, que es lo más importante para un delantero, por ahí entrar, convertir, que el equipo siga ganando. Y bueno, ahora esperar el domingo a ver qué pasa. El domingo juegan contra el puntero, la gente decía que había que ganar o ganar. Sí, por supuesto, siempre. Talleres tienen la obligación de ganar siempre, sea visitante, local. Creo que lo importante es tratar de buscar el rumbo en el juego y tener siempre contundencia arriba para hacer la diferencia. ¿Qué dice el tatuaje que tenés en el brazo? El perseverar es tu triunfo. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.